¿Qué dios apoderados? Bueno, después de este break vamos a seguir con la reunión de apoderados. Una preguntita, profesor, ¿cuándo salen los niños de vacaciones de invierno? Mamita, estamos recién partiendo, no lo tenemos muy claro. Yo creo que con el paso del tiempo lo vamos a saber. Por acá, profesor, ¿le irán a dar huevitos de Pascua ahora para la Semana Santa a los niños? Para que nos pongamos de acuerdo. Una vez que se forme la directiva, yo creo que pueden tocar ese tema. Te dije, siguen con preguntas, hueona, y así que el profe le va a llevar con la hueva de la directiva. ¡Cállate, hueona, que nos va a escuchar! Si ya le dijimos ya que nosotros no podíamos. Nosotros trabajamos, que iba a saber que es mentira. Profesor, por acá, ¿sabe qué? Quiero saber yo qué pasa con un profesor nuevo de matemáticas. No encuentro que tiene buenos tratos con los niños. Mi hija llegó llorando a la casa porque no entendió una tarea y él no tiene como pino para trabajar con los alumnos. La verdad es que no teníamos antecedentes de lo que me está diciendo papá, pero yo creo también que los niños están un poco sensibles. Yo creo que están demasiados regalones. Profesor, y yo quería saber si es que para la próxima reunión van a vender queque y unos cafecitos para que contemos una luca. Totalmente descartado. No se puede por un tema de que no podemos estar consumiendo alimentos dentro de la sala. Todavía estamos en pandemia. Disculpe, profesor. Yo me tengo que retirar porque tengo que ir a la reunión de mi otro hijo. Adelante, mamá. Vaya nomás. Después, por el WhatsApp, usted se pone al día. Qué bueno, profesor, que tocó el tema del WhatsApp porque, perdonando la expresión, es un hueveo. Me tiene hasta aquí el WhatsApp. A las tantas de la noche se ponen a hablar a estupideces que no tienen nada que ver con el colegio. Por favor. O hay una que se le pierde algo y empiezan, yo no lo tengo, yo tampoco, yo tampoco. Si no lo tiene, ¿para qué contesta? ¿Por qué contesta? Por lo menos esta huevona habló algo coherente ahora. A ver, lamentablemente, mamita, en el tema del WhatsApp es algo personal de ustedes. Que nosotros como establecimiento no tenemos nada que ver ahí. Eso lo tienen que manejar netamente ustedes. Mamita, ya por la hora tenemos que ir terminando, vamos cerrando. Profesor, profesor, antes que terminemos, tengo dos últimas preguntitas. Irán a bailar los niños para el 18 para ver ya los trajes y los otros. Y vamos a tener paseo fin de año. Ay, señor. Bueno, si quieres que siga esta escuelita, comenta, dale me gusta y por supuesto, sígueme.